La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Como dejando entrever, quien quería que la siguiera Y en verdad así pensé, en serio a donde fuera Y las sabanas tiré, para ir detrás de ella La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Toda tuya Apenas iba a correr, y escuché mi voz interna Que me gritaba la orden, para que me detuviera Y así pude comprender, así comprendí que verás Que seguir a esa mujer, ya no valdría la pena La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Esa mañana por aquella puerta dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón Esa mañana por aquella puerta dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón En la mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Apenas iba a correr, y escuché mi voz interna Que me gritaba la orden, para que me detuviera Y así pude comprender, y así comprendí de veras Que seguir a esa mujer, ya no valdría la pena La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Esa mañana por aquella puerta dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón Esa mañana por aquella puerta dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Esa mañana por aquella puerta dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón Esa mañana por aquella puerta dejé que se fuera Esa mañana se quedó muy solo y a mi corazón La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta Y sabes cuándo voy tras de ti mi amor Nunca Gracias a la gente de La Fiebre Loco por esta gran admiración Sus amigos de hoy siempre Los Reyes Locos, los servidores, Julián Tristán, El Llorón Gracias, yo digo lo que diga, muy amables Gracias, yo digo lo que diga, muy amables Gracias El Llorón, los Reyes Locos Dios te bendiga, viejaso Gracias, yo digo lo que diga, muy amables